Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas Y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En Comercio Exterior, Economía, Créditos y Legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese y los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Dona Sangre Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes Quien les habla, Arturo Curatola, le da la bienvenida a este programa De la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Como siempre, este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi Quien está a mi derecha ¿Cómo estás Arturo? Un saludo a la audiencia Hoy tendremos dos invitados Rosana Negrini de Agrometal Una empresa muy grande Especializada en la fabricación de sembradoras Y bueno, nos va a dar un panorama Que va a tener que ver mucho también con la oferta agrícola Y luego tenemos al arquitecto José Llamado Pepe Bressi Que está en Mendoza Pero nos vamos a comunicar con él Una persona que ha tenido una enorme actividad En lo que es la construcción Tanto en Buenos Aires Como en toda la región de Cuyo Inclusive en Chile Con algunas anécdotas bastante sabrosas Y es de origen calabres Cosa que Arturo Curato la ve con Beneplácito Exactamente Y luego tendremos dos informes De Claudio Farábola El director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina Desde Italia Y ahora está en Italia Que nos va a hablar sobre la actividad Que está desarrollando allá O sea que tenemos un programa bastante intenso Rápidamente comienzo apenas un comentario En Italia Por primera vez en muchos años Un dólar son 0,99 euros Esto es un elemento disruptivo Que evidentemente va a cambiar La macroeconomía De la Unión Europea Probablemente por varios años Inclusive por supuesto También tenemos el spread Que es la diferencia con los títulos alemanes Que marca el riesgo país de Italia En 2,38 Que también es un valor alto Pero está todo medio congelado Hasta el 25 de septiembre Que sean las elecciones Y yo les voy a dar simplemente una terna De los tres temas que esperan decisión Una vez que se hagan las elecciones Y cualquier similitud con la Argentina Es pura casualidad Los tres temas son Las tarifas de los servicios públicos En particular energía Las jubilaciones Y el déficit fiscal Adelante Arturo Un recordatorio a propósito De este paro por 3 días De la industria de neumáticos Corría el año 1939 Hasta 1945 Y los neumáticos Los traían De Estados Unidos Entonces bueno Perfecto Cuando empieza la guerra Ahí empieza la falta de neumáticos Más o menos como ahora Pero claro En ese momento Los colectivos Tenían que funcionar En Argentina En Buenos Aires Porque iban de la calle La Carra Que salía La línea 1 Y hasta Plaza de Mayo Y es como hacemos Para circular sin cubiertas ¿Qué hicieron los muchachos Colectiveros? Agarraron 30 colectivos Le hicieron ruedas de metal Y los pusieron en la vía De los tranvías Y así entonces Saltearon El problema de que Bueno Que no llegaban a cubiertas Porque los submarinos alemanes Bueno Torpedeaban A los barcos Que traían suministro Ahora yo me pregunto ¿Tendremos? Hoy ya no hay más vía de tranvía Solamente hay un poquito En primera junta Digo yo ¿Cómo haremos Si no seguimos sin cubierta? ¿Tendremos que hacer Ruedas de metal nuevamente? Esto pasó En 1944 Que comenzaron los colectivos A funcionar Bueno Y por supuesto Competean con los tranvías Fíjate como son los ciclos Que en el 61 Se levantaron Los tranvías O por lo menos Dejaron de circular Por decisión Del gobierno En ese momento Siendo Ministro Creo que Roberto Teodoro Aleman ¿No? Y fue un ciclo Porque fue del 44 Al 61 Y ahora Lo que estás diciendo vos Ante los problemas De Que hay De Sindicales ¿No? En la industria De neumático Estamos con el problema De no tener producción Si Pirelli está prácticamente Parada totalmente Y tiene un stock Muy importante Pero ese stock No se puede sacar Porque le bloquean Los muchachos De los sindicatos Que tienen el poder Que yo le decía Igualmente Igual a que Ese poder De veto Igual que Como tenían los militares Otrora ¿Qué va a ser? Bueno Cambian las Cambian las épocas Pero los matones Existen siempre Tenemos a Nuestra invitada En el aire Si te parece bien Arturo Iríamos A la entrevista Así que Rosana Negrini ¿Cómo está? De Agrometal ¿Cómo le va? Hola Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Mucho gusto ¿Todo bien? Gracias Mucho gusto Le agradezco Le agradezco Nos anticipamos un poco En el horario Le había dicho 19.10 Pero Estamos perfectos Así tenemos inclusive Más tiempo Cuéntenos Un poco el origen O el vínculo Con Italia ¿Cómo viene? Bueno Yo vivo en una localidad Que es Montemayí Provincia de Córdoba Donde somos Todos Descendientes De inmigrantes Yo soy Negrini De apellido Berta Pelli Bragañolo Así que se imaginará Que Totalmente italiano Vengo De familia italiana Yo como todos La mayoría De los miembros De este pueblo Los que son italianos O españoles Pero más italianos Que españoles Así que Venimos con amor Por Italia Desde nuestros Nonos Que nos hicieron sentirlo Y de hecho La empresa Tuvo su origen En un grupo De emprendedores Que eran todos italianos Así que Traemos la Italia Desde siempre ¿De dónde vienen? ¿De dónde se los Ingenitarios? ¿De qué lugar de Italia? Los Berta Pelli Bragañolo Eran de la zona De Benetton Mis nonos Vinieron Se conocieron Acá en la Argentina Pero Después descubrieron Que allá en Italia Vivían a 30 kilómetros De Pueblitos muy cercanos Uno en Citadela Y el otro Recuerdo el nombre Pero muy cerquita Y regresaron Después de 50 años Recién A ver lo que les quedaba De familia Porque ¿Y quedaba algo? Bueno Sí, quedaban Algunos hermanos Y en realidad Mi nona Fue la que añoró Siempre su Italia Esa había venido Con sus padres Era la más chica De un grupo familiar Se venía con sus padres Y sus hermanas Habían quedado allá El nono se vino solo Como Como Todo hombre De 18 años Que huyó Y se vino Solito Acá a la Argentina Y él Tanto era argentita Que es como que Siempre decimos Que hizo Un mecanismo de defensa ¿No? Quiso Olvidar Su Su dolor Así que cuando Volvió a los 50 años Estuvo unos días Y quería regresar A él le gustaba El mate Y el asado Y no quería hablar De Italia La nona añoró siempre Y cuando fue No quería volver No O sea que la añoranza La tenemos de siempre Sí Y tuvieron Es interesante Que hayan tenido Reacciones distintas ¿No? Sí Sí Sí, ¿no? Muy distintas Claro Y uno seguía hablando Medio italiano Y el otro Nunca más habló italiano Claro Y de parte de mi padre Era piamonteses Ah, o sea que era todo El norte, digamos Sí Sí Y mi abuelo Negrini Estaba casado con Stutt Que era alemana Directamente Estaba un poco más Bueno, y cuéntenme Cómo fue que Digamos, se inició Porque la de ustedes Es una compañía muy grande Se inició con un grupo De Yo ahora le digo Emprendedores Eran un grupo De gente De Montemaís Jóvenes Que empezaron Con un taller A soldar A hacer alguna Y les llamaron Agrometal Desde el comienzo De 1950 En un galponcito Muy chiquito Hacer Desean que Empezaron con regaderas Después pasaron A hacer unos pequeños Arados Y en 1956 Fueron muy Muy generosos Y muy abiertos Llegó a Montemaís El primer contador Que era de Montemaís Pero sabía estudiar A Rosario Porque Montemaís No había ni siquiera Secundario en esa época Que fue mi padre Que después fue mi padre Juan Carlos Negrini Y esta gente Lo llamó Para que le llevara Sus papeles Y bueno Y le dejó Yo digo abiertos Porque les dejó Les dejaron Que les llevara A los negocios Y bueno Se encontraron Con alguien Que era Un superdotado Para los negocios Tanto que en el año 61 Agrometal Ya cotizaba En la bolsa de valores Hasta el día de hoy Y que en el año 64 Había hecho otra empresa Que se llamaba Insert Asociada con una Insert De Estados Unidos Cuando en aquella época En Montemaís No había Ni pavimento Ni comunicación Ni nada Era un pueblito Mucho más lejano Y más chiquito De lo que es hoy O sea que Fue un grupo De trabajadores De trabajadores Que comenzaron Con mucho esfuerzo Y con mucho Mucha visión De futuro A hacer lo que es Hoy Agrometal Arturo 4 Tiene una pregunta Hola Rosana Buenas tardes Hola Buenas tardes O sea que en 11 años Pasó a cotizar en bolsa Sí Que aquí Que aquí Que aquí Qué visión Realmente De empresario Sí Y más para esa época Claro Por eso hago mal Yo en decirlo Porque fue mi padre Pero en realidad Hay poca gente Que nosotros somos continuadores El visionario fue él Y los otros Que lo besaron a hacer Porque también Que vivía un joven A decirles Che vamos a abrir el capital Y cotizar en bolsa Que no habrían entendido Nada Porque eran gente De trabajo De herramienta Claro Y le habrán dicho Que sí Hacer lo que quieras O qué sé yo Cómo fue Y bueno Desde ese momento Que se cotiza en la bolsa Somos la única empresa De maquinaria agrícola En la actualidad Y desde siempre Que cotizamos en la bolsa De valores Y la idea La idea ya desde el principio Fue entonces Atraer inversores Porque me imagino Que el control Siempre lo tienen ustedes Sí Pero el 45% Todavía hoy Está en la bolsa Una cantidad importante Entonces Claro Sí una cantidad importante Son accionistas todavía Y en aquel momento Los accionistas Eran todos esos 30 socios Más gente del pueblo Que les daban acciones O que les vendían Alguna pequeña acción Y después bueno O sea que la asamblea La asamblea Era todo un evento Sí Era un evento Que yo lo recuerdo Ya Ya Yo tengo unos cuantos años menos O sea Pero sí recuerdo Ya adolescente Que en abril Cuando era la asamblea de Agrometal Había comida Y había toda la gente Del pueblo que iba Y era todo un evento Como usted dice Bueno Ya ahora se transformó Más en un acto Más formal Pero en aquella época Era así Bueno Recomiendo Recomiendo a la audiencia Ir al portal de Agrometal Porque aparte Tiene la peculiaridad Que tiene un stand virtual Que se puede Pero además Que está en tres idiomas Inglés Portugués Y ruso Eso porque Están exportando mucho A esos países No No exportamos mucho Pero nuestro interés Siempre existe No exportamos mucho Porque Porque es un producto Bastante especial Que hay que adaptarlo Para exportar Y que hay que tener Distribuidores Si exportamos A Bolivia A Paraguay A Uruguay A los países limítrofes Cuando las tierras Son parecidas Y las máquinas Son parecidas Pero hemos aportado También a Rusia A Kazajstán En algún momento A Mozambique A distintos países Y bueno Estamos siempre Preparados Para hacerlo O sea que Tenemos muchos Visitantes extranjeros Claro Cuentos Porque digamos 70 años Fabricando Sembradora De grano fino Grano grueso Y pastura Que dice en el portal Evidentemente Habla de una De una gran experiencia ¿No nos puede contar Cómo se Primero Bueno Cuánto vale una máquina De esas Si bien hay Muy diferentes Pero De qué dimensión De valores Estamos hablando Y luego Cómo se vende Se financia El banco Cómo funciona La verdad Que el promedio Actualmente El promedio De una sembradora Son unos 110 mil dólares Pero tenemos Sembradoras Que valen 400 ¿No? Son bienes Que son Tienen mucha tecnología En los últimos años Han crecido mucho En valor Porque tienen Un alto valor Agregado En lo que es Agricultura de precisión Electrónica Y demás ¿No? Más que el cierro En sí Pero en qué consiste Y que venden A través de nuestro Seguridad Antes de eso Que usted lo mencionó ¿En qué consiste Esa tecnología Para explicarle Un poco a la audiencia? Bueno En sensores De siembra Sembrar Es todo un arte ¿No? Entonces El productor argentino Es muy exigente Es muy rentable Y necesita tener Una siembra perfecta Y para eso La sembradora Está preparada Para sembrar Por ambientes Como se dice O sea Se va regulando Automáticamente Partes se hacen Desde el tractor De un monitor Y partes se hacen Automáticas Cada cuerpo De acuerdo a un mapeo Que hace el mismo monitor Va en satélite Va regulando La cantidad de semillas Las distintas zonas Del campo Sea Con más sequía O menos sequía O distintas tierras Que hay en el mismo lote Claro Y a su vez Y a su vez Tienen sensores Cada uno De los cuerpos Y donde pasa La semilla Donde determina Que si pasa algo En algún cuerpo Le marca En el monitor Al que va manejando El tractor Si se tapó Y alguna Semilla No está cayendo bien O sea O sea Es mucha tecnología La que existe actualmente Para que las máquinas Siembren Perfecto Claro Aquí Arturo Curatola Que es un inversor En la bolsa Y es un conocedor Del funcionamiento De los mercados Me marca Que la acción Hoy vale 66 pesos Con 50 Y hoy subió 1,20% Y me dice O sea Que sabían Que iba a hablar Usted con nosotros Y entonces ya En esa perspectiva Se puso Comprador Y cuénteme ¿Quiénes son Los que componen Hoy No el 45 La bolsa Sino el 55 ¿Es la familia? Es la familia Es la familia Somos Éramos tres hermanos Y el año pasado Hicimos con mi hermana Le compramos una parte A mi hermano Que se dedicó A otro rubro A otra actividad Y bueno Nosotros somos Segunda generación Ya para empezar A hacer transiciones Y ya está En la tercera generación De nuestros hijos Pocos de ellos Hasta ahora tres Que son los profesionales Porque tenemos Un protocolo Bastante estricto De ingreso Y que Ah, tienen un protocolo Un protocolo De ingreso Como empresa familiar Justamente Sí, sí Por supuesto De nuestra parte Porque nosotros Tenemos La empresa Que es la dueña De ese porcentaje De acciones Una empresa familiar Que bueno Lo que hace Es tratar De cuidar La trascendencia De la empresa Porque si no Se transformaría En una cooperativa Y nosotros Que el objetivo Es que sea profesional Y que perdure Por muchos años Claro Y también Le tienen limitaciones Para ser parte Del directorio ¿O no? Sí, sí Por supuesto Tienen protocolo También para eso Pero yo la interrumpí La interrumpí Porque me estaba Desarrollando El sistema comercial Que es muy interesante De cómo se vende En la sembradora Bueno Nosotros tenemos 60 concesionarios Distribuidores En distintas zonas Del país En toda la zona productiva Pero desde el norte Hasta Hasta la pampa Por todas las provincias Por supuesto Fundamentalmente En las provincias Que son la zona De mayor sembrador Que son Córdoba Santa Fe Y Buenos Aires Pero si no Tenemos en todos lados Distribuidores Que son los que Venden nuestro producto No solo lo venden Lo atienden Le hacen la preentrega Le hacen la atención Como están disponibles Para nuestro cliente En el momento En que la sembradora Lo requiera Que puede ser El sábado a la noche O un lunes A las 3 de la tarde Están con sus mecánicos Preparados Y bajo todo Bajo Reglamentación Y por supuesto Atendidos por nosotros Para que se cumpla Con la atención Perfecta De nuestro cliente Y se venden Estas máquinas Ellos son los que Hacen la operación Los concesionarios Si, si AgroMetal le vende Al cliente A través de su distribuidor No No directo No hace tipo Una operación directa Con el cliente Ellos son los que Saben quién es el cliente Que la necesita Son zonales Cada uno Tiene su zona cerrada Y puede trabajar En su zona Ah, son exclusivos Por cada zona Si, son exclusivos Por zona Y ellos trabajan Con el cliente Que le viene La mayoría Son con máquinas usadas Otras son Muy pocas Van a comprar Una máquina nueva Se trabaja mucho Con crédito del banco Y con crédito Que le damos también A la empresa Pero Ustedes le dan crédito Al cliente No Le dan crédito Al concesionario Al cliente Pero con garantía Al concesionario Ah Nosotros Le llega Al cliente Pero son planes Que hacemos nosotros A un año En cuotas Y demás Pero siempre La garantía Es el concesionario Y la máquina usada La máquina usada Que le dan En parte de pago ¿Qué hace? Se vende Como un auto usado Pero se vende Con una Puesta a punto Puesta en valor De ustedes No Así Puesta en valor Del concesionario Nosotros le damos La garantía Nosotros Agrometal Le da la garantía De que De que la máquina usada Cumple con la Nosotros damos la garantía Pero la vende Y la compra El concesionario Nosotros no entramos A la negocia ¿Y cuánto es el ciclo De vida De cada una De esas máquinas Razonable Digamos Razonable Bueno Antes se hablaba De 10-12 años El cierre En realidad Dura para toda la vida Pero se hablaba Que era obsoleta Los 10 años Más o menos Ahora nosotros Vemos que hay clientes Que Se han reducido A la mitad 5 años 4 o 5 años Ya la cambian Por un tema De obsolescencia Tecnológica Pero obsolescencia Tecnológica De todo el software De precisión De todo De la precisión Claro Pensar que En la época romana Atrás del arado Iba uno con una bolsa Y va tirando las semillas Bueno Claro Y hace no tantos años atrás Hace 20 años atrás Nosotros Hacíamos máquinas Que eran 2 modelos O 3 modelos Y íbamos sacando Un modelo nuevo Cada 6 o 7 años Y ahora tenemos Que sacar modelos Nuevos todos los años Porque nuestro cliente Nos exige cada vez La innovación Pero además Ustedes Por ahí Miran Hacia algún lugar Para ver Donde se produce La innovación O la producen Ustedes mismos Nosotros la producimos Nosotros tenemos Un departamento De innovación Y desarrollo Desde aquella época Por eso creo que Fueron los visionarios No es que lo empezamos Hacer hace unos años Nuestro departamento De innovación Y desarrollo Funcionó Siempre Todas las empresas Aún en épocas Muy malas Donde Algunos otros sectores De fábricas Fundamentalmente Estaban con menos trabajo Y desarrollo Funcionaba siempre Y más de Funcionó siempre Y bueno Ellos se nutren De ventas De nuestros distribuidores De personas Que tenemos Ingenieros Que tenemos Que hacen Prestación Producto Y que andan Buscando Cuáles son Las necesidades Del cliente Y después En base a eso Se hacen innovaciones Y desarrollos Patentados por nosotros Sembradoras Exclusivamente Para el campo argentino Y para determinadas zonas O sea Nosotros cumplimos Con los requisitos De nuestro cliente Claro O sea Que el I más D Ahí es estratégico Porque le va marcando La diferencia O la ventaja Competitiva Y Yo no lo sé Pero Eso utiliza Chapa de acero ¿No? Sí, sí Sí, por supuesto Utilizamos Lo más importante Nuestro Es la chapa A pesar de ser Muy atomizado Y tener miles De insumos Y de productos Para formarla Pero el chasis Y todo lo grande Es chapa O sea Lo más relevante En el costo Que tienen ustedes Es esa materia prima Bueno Antes Antes decíamos Que era Fundamentalmente chapa Ahora tenemos chapa Y tenemos electrónica También Que tienen Son mucho más chiquititos Los sensores La electrónica Uno lo ve y dice Pero cómo puede ser Que esa cajita Valga lo mismo Que un chasis Y bueno Y lo que es electrónica Es también Muy caro ¿Ustedes tienen ahí El establecimiento Fabril en Montemais? Sí, sí Por supuesto ¿Cuánta gente Trabaja allí? En este momento 470 personas Claro Es muy importante Debe ser De los establecimientos Y somos La localidad De Montemais Que tiene más Empleados metalúrgicos Por habitante Tenemos un 26% De la población Son empleados metalúrgicos Claro Y eso siempre Ha sido así En los últimos No sé ¿20 años? Sí En los últimos 70 años AgroMetal siempre Marcó el ritmo No solo del pueblo Sino de las localidades También vecinas Porque tenemos Mucha gente Que viene a trabajar Nosotros tenemos Más de 100 empleados Que los buscamos Y los llevamos En colectivo Todos los días A los pueblos Que están a 20 kilómetros O a 30 kilómetros Para el este O para el oeste Una pregunta Arturo Curatola Sí, usted es Vicepresidente regional Córdoba De la Fundación Mediterránea Cuéntenos un poquito Cuál es el plan De trabajo suyo Con la fundación ¿En qué ayuda La fundación? Bueno, eso también Es parte De aquel visionario Negrini Que fue uno De los fundadores De la Fundación Mediterránea Fueron también 33 empresarios De Córdoba Y este Este gauchito De Montemay Que apareció Siendo mucho más joven Que aquello Y no sé por qué Apareció en Córdoba Y fue uno De los fundadores De Mi padre Hacía mucha Política empresaria Digamos Que contactaba Con otras empresas Porque si no Quedaba en Montemay Aislado Y él quería Tener contacto Con Para aprender De todos lados Y bueno Fue uno de los fundadores De la Fundación Mediterránea Yo en aquella época Estaba estudiando Mi carrera Soy contador Y licenciado En Administración En Córdoba Y como siempre me gustó Y lo acompañaba mucho Lo acompañé desde aquel momento A él En la Fundación Mediterránea Y bueno Lo acompañé siempre Cuando él fallece Yo quedo Representando a Grometa En la Fundación Y hace unos cuantos años Que soy Vicepresidente Regional Córdoba Que es un cargo Que Que trabaja Junto con Los economistas De Córdoba Digamos ¿Tiene algún anticipo Del plan de Melconia? No No, no, no Están trabajando Fuertemente Para poder presentarlo Claro Es importante para el país Me parece ¿No? Esa iniciativa Sí Es muy interesante Porque no es solamente Un plan económico Sino es un plan de gobierno Y que Y que esperemos Pueda ser tomado Por quien sea El próximo gobierno En cuanto a esto La saco un poco Del tema De la Fundación Mediterránea Volvemos a A Grometal El mundo este De las sembradoras Es un mundo Donde hay Mucha competencia O por lo que usted dice Hay que tener Departamento De investigación Y desarrollo Hay que tener Una planta Bueno 400 personas Hay que tener Una escala Para poder competir No Hay mucha competencia Nacional Hay de todo Hay empresas Que estos últimos años Hemos crecido Casi todas Pero hay más de 50 Empresas Argentinas De sembradoras Algunas son Del tamaño nuestro Y muchísimas Son más regionales Pero bueno También venden En su zona Y la mayoría No tiene Departamento De desarrollo Si no Compran los desarrollos A argentinos También A argentinos A estudios A consultores Que se dedican A hacer diseños Lo que no hay Es casi Multinacionales O sea Empresas que viven Del extranjero Que si hay Pero no compiten Casi con nosotros O por ahí En otros sectores Como tractores Y eso hay Pero no No es lo mismo El tractor Y la cosechadora Andan arriba De la tierra La sembradora Se introduce Entonces tiene que Tener características Especiales Y como a nosotros Nos cuesta adaptarnos Para el exterior Los que vienen También les cuesta Adaptarse A Argentina La costumbre Argentina Bueno Muchas gracias Soy una apasionada Por eso me pongo Así tan fuerte Y mire No sé si En algún momento No sé si alguna vez En la exposición Real y todo Le voy a pedir Que algún disco De estos De viejos Que se ven acá En esta imagen Si nos lo puede regalar Que lo vamos a poner Acá en el En el programa Sobre la mesa Como testimonio De la importancia Que tiene para nosotros El trabajo Así de origen Italiano Pero tan pujante En el campo Que el campo argentino Es tecnológicamente Entre los más avanzados Del mundo Por supuesto Podemos competir Con empresas internacionales De igual a igual En realidad Nuestras máquinas No envían a nadie Porque Somos tan competitivos Para sembrar Como cualquier empresa Del mundo Bueno Rosana Muchas Rosana Negrini Muchas gracias Bueno No le he preguntado Nada sobre los planes Y proyectos Porque me los reservo Para una próxima entrevista Cómo no Con mucho gusto Y cuando quieran Están invitados A conocerlos Porque nos encanta Que nos vengan a conocer Aquí en nuestra casa Gracias Con mucho gusto Muchas gracias 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 Buenas tardes Hasta luego Bueno Una buena imagen Una buena imagen De una empresa italiana Muy buena Y además de Buen perfil competitivo Avanzada tecnológica Mucha gente trabajando 400 personas Hay que manejarlos Digamos Con los conflictos Que suele haber Pero como hoy viven En toda la misma zona Ahí los conflictos Se los deben resolver Ellos mismos De una manera amigable ¿No es cierto? Pero imagínate El 26% de la gente Es de Montemais Quiere decir que son gente Que conviven diariamente Y algunas cosas Se arreglan En el bar de la esquina O en el club del barrio Una alegría Del sector metalúrgico Cómo no Vamos al corte Con gusto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada morada Ventos Temera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Aquí estamos de nuevo Para hablar del hospital italiano El hospital italiano de Buenos Aires Lidera el ranking De los mejores hospitales Equipados De América Latina Y Argentina Se trata del OSPI Rank 2022 Del Global Health Intelligence Empresa líder De investigación Del mercado de salud En Latinoamérica Y es destacado Justamente Entre Brasil Chile Colombia México Perú Como el hospital Con la mayor infraestructura En Argentina Para atender un alto volumen De procedimientos Entre otros A vos Arturo ¿No? Claro Sí, sí A mí hace muchos años Más o menos 30 años Que estoy en el hospital italiano Una maravilla realmente Que se mantiene Que se mantiene como una tecnología En punta En forma permanente 47 quirófanos ¿Qué te parece? Y ahora está ampliando también En la zona de San Justo Bueno, está ampliando las edificaciones Es decir, es un hospital que está en punta Permanentemente Y bueno, la fundación Tiene un presidente muy habilidoso Que compra inmediatamente Las cosas nuevas ¿No? Así que, bueno Todos los instrumentos nuevos La verdad que es una garantía Al hospital italiano Bueno, y 627 camas Apuntando a llegar a más Como estabas diciendo vos Con las inversiones Que se van haciendo Permanentemente Así que, felicitaciones Al hospital italiano Creo que tenemos en el aire Al arquitecto José Bresi Para los amigos O sea, para toda la audiencia También ahora nosotros El conocido Pepe Gran constructor Y bueno, de origen italiano directo Dado que inclusive nació en Italia Pero lo vamos a escuchar a él Que nos cuente en la historia Hola Pepe, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien Acá estamos con el amigo Tossi Bueno, tratando de que vos Puedas explicarnos bien Tu recorrido Desde tu pueblo Digamos, natal Badolato, ¿no? Correcto Badolato Bueno, donde nací En el 48 Y hasta el 59 Que con mi madre Llegamos a Argentina Mi padre nos deja Prácticamente a mí De nueve meses Y de haber terminado La segunda guerra mundial Y bueno Se vino a ser Como decíamos La América Acá a la Argentina La situación en el sur De Calabria Era también difícil La posguerra Así que bueno Vino a buscar futuro A ese país maravilloso Bueno, recordemos Que justamente En el 48 Fue un año De gran tensión En Italia Con unas elecciones Muy reñidas Y todo el fenómeno De tratar de desarmar A la gente Mucha gente tenía Armas en su casa Entre sus propiedades Debido a que había Apenas o hace poco En el 45 25 de abril Terminado la guerra Así que el panorama Era de gran incertidumbre Y se vinieron para acá Para la Argentina Su padre Primero Y luego ustedes Que tuvo usted Como 10 años sin verlo Exactamente El papá Se viene Prácticamente Terminada la guerra Bueno, se casan Por supuesto Y nazco yo A los 9 meses Papá se viene Para la Argentina Y bueno Y durante todos Esos años 10 años Papá Mandaba todo Para allá Para poder Mejorarles El plan de vida Del pueblo Donde estábamos viviendo Y bueno Y compró Hizo una casa Compró tierras Pero como todo Hombre que vivió Como le tocó vivir a él La guerra en África Bajo las órdenes De Roma En ese momento En África Corp Se llamaban Bueno Estábamos hablando De algo tan Importante Como el Alamein Bueno Aquí estamos De vuelta José A ver Tenemos un problema De comunicación Tenemos problemas De comunicación ¿Está José? Y bueno Se hizo Se hizo un corte José José Se hizo un corte Se hizo un corte Digamos Así que bueno Empezar de vuelta La vida Y así fue Yo empecé La escuela Apenas del mes Que llegué Me pusieron Había hecho Tercer grado Y promosio a cuarto Y me pusieron Y me pusieron en segundo Tuvo que retroceder Un poco En el año 75 Terminar la carrera De arquitectura En la UBA En la Universidad De Buenos Aires Bien Es un poco Rápidamente La historia De Digamos Hasta que llegamos A este país Maravilloso Y una vez Mejor país Que la Argentina Me escucha José Una vez arquitecto ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Hola Tenemos problemas ¿Me escuchan? A ver Ahora sí Dale A ver Pepe Yo no los escucho Sí, sí Nos damos cuenta Lamentablemente Tenemos Pero hable usted Hable usted José Dale Seguí hablando Contar la historia ¿Cómo llegaste A Mendoza? A ver Bueno, tenemos A ver Arturo A ver si estamos Con comunicación Nosotros escuchamos Perfecto A ver Vamos a hacer Bueno ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien Muy bien Perfecto Escuchen bien Bueno Es un poco La historia Después Digamos que yo tengo Prácticamente 11 de italiano 21, 22 de porteño Y a partir del 83 Me caso en el 80 Tengo dos hijos ahí porteños Con una mendocina Sí Te escucho Arturo No, no, no Digo Con una mendocina se casó Exactamente Con una mendocina En Buenos Aires Donde nacen mis dos hijos Y en el 83 Terminado Yo Formaba un estudio Con dos ingenieros Los ingenieros Poposky Que eran Dos ingenieros civiles Hicimos Con ellos Antes de terminar La secundaria Comencé a trabajar Con ellos Como dibujante Y bueno Después terminando Siendo parte Del estudio Y hemos hecho Varias obras en Buenos Aires De altura En la Torre Polo Que está pegada A la cancha de Polo Que tiene 31 pisos Otro de 22 Y varios edificios Entre 11 15 En Buenos Aires Así que fue la etapa Digamos de Buenos Aires Y en Mendoza Conta ¿Qué hiciste en Mendoza? Bueno Cuando llegué acá En el 83 Tuve que comenzar de cero Porque realmente No conocía a nadie Más que Mi señora Era Era empleado público De La parte de migraciones Así que bueno Arremar de vuelta Y Y a Dios gracias Me fue bien Con mucho empeño Mucho trabajo Y bueno Logré hacer una posición Con una diferencia Que Yo venía con un criterio De Buenos Aires De hacer proyectos Y dirección técnica De las obras No solamente proyectos Como estudio Es decir Estar en la obra Permanente Todos los días Y eso Los mendocinos No estaban acostumbrados Que los profesionales Estuvieran tanto Sobre la construcción Digamos Yo nunca hice Como empresa constructora Pero sí Prácticamente Manejado la obra Totalmente yo Desde el principio Hasta el final ¿Y qué hiciste Con el consulado De Italia? Bueno Cuando he llegado Acá Me integré un poco A la colectividad italiana A la colectividad Centro Calabres Por supuesto Y De ahí En más Bueno Trabajando En la colectividad Misma Cuando llega Uno de los consulados Que eran Calabres Justamente me pidió Colaborar Con la La primera ampliación Del consulado De Italia Que hicimos Que la proyecté Y la dirigí Y a partir de ahí Fui siempre Durante 25 años Hasta el día de hoy El Digamos El profesional El arquitecto De fiducia Del consulado italiano Acá en Mendoza Así que todos Mi trabajo Por supuesto Adonoren Siempre por la Colectividad italiana Que realmente Es lo que me esforzaba Y me llevaba A colaborar Después Bueno Fui nominado Fui Como voz Uficial de la república Que fue una Condecoración Que me dio El gobierno de Italia Por el esfuerzo Y la colaboración Con la colectividad Y por mi trabajo Profesional Bueno Eso fue Una etapa Que hasta hoy Tengo dos hijos Una contadora Y el otro También arquitecto Que sigue con el estudio Y la otra etapa Interesante Fue la etapa Que hice en Chile También Con mi amigo Pepe También Pepe Y usted Petropiano Sí También Que vos bien lo conocés Sí Ahí hubo Hubo un emprendimiento Muy interesante Ahí La cría de ñandúes ¿No? Sí Avestruces Exactamente Se hizo un criadero De avestruces De avestruces africanos O sea Los grandes Que miden como dos metros diez De altura Se hizo todo el proceso Hicimos un matadero De avestruces También Bueno Encaramos una bodega Diferentes trabajos Ahí en Aunque en Santiago También Que hemos hecho Unos trabajos en Santiago Para él Y después también Una cosa que no me gusta decirlo Pero bueno El mausoleo personal Para toda la familia Propiano Y el cementerio privado Que había ahí Y bueno En fin Fue una etapa Y un loteo Muy importante Cuarenta hectáreas O lotes Muy grandes Son de Cinco mil metros Cada uno Que lo Lo mínimo Que permite Los loteos Especiales Digamos Que están No en lo que es la ciudad Sino Lás afuera Contra agraria Y bueno Fueron Una experiencia Muy rica En varios años Empecé Después de la crisis Del 2001 Hasta el 2007 2008 Que estuve también Haciendo esos trabajos En China Una pregunta Pepe En Madolato Cuando lo dejaste Había gente Y después se despobló Totalmente Pero tengo entendido Que compraron Artistas De ese pueblo ¿No? Si Si Realmente El pueblo quedó Eran cinco mil habitantes En su origen Y la mitad Exactamente La mitad Emigra Ya total Quedaron dos mil quinientos Y como el pueblo Estaba en las partes Badolato Superiores Badolato Marina Badolato Superiores Se fue despoblando Y se fueron trasladando A la parte del mar La Marina Y quedaron Muchas casas abandonadas Con muchos Podritos en Calabria Y bueno Empezaron a comprar Gente de Suizos Alemanes Suepos Que los tomaban Con sus casas De vacaciones Y bueno La reformaban Interiormente Manteniendo un poco La cascara exterior Para no perder La identidad del pueblo Yo te comenté Te comenté Que el vicepresidente De digamos De la empresa De bolsa Más importante De la Argentina Que es al área De desmayo asociado El vicepresidente También es de Badolato Sí Habías comentado Exactamente Juan Politti Bueno O sea que Tu pueblo Ha cambiado El mundo Ha cambiado Y también Usted hiciste un trabajo Muy interesante Ahí con lo de Vilas ¿Verdad? Ahí los barrios cerrados Lo que tienen Esos pequeños pueblos De la Calabria Que hay cantidades Increíbles Que en alguna medida Tienen esa característica Yo cuando He ido este año Y lo he recorrido Pedacito por pedacito Con mi mujer Y recordando Mi niñez Ahí adentro Que no lo había hecho Nunca con tanta Digamos Con tanta Detalle Y bueno Le iba recontando Mi mujer por acá Corría con una pelota Por acá Caminaba Me corría Ir a la casa del nono Es decir Toda esa ignorancia De niño Que uno Tiene su historia ¿No? Bueno Pero es interesante Porque lo has hecho Vividamente Y del lugar Y tenés la fortuna De contárselo A tu mujer también O sea El Badolato Se ha transformado En una cosa artística Realmente Por lo que tengo entendido Bueno Me alegro mucho Realmente De esa vivencia ¿No? Sí Creo que Creo que Dicen que en una época Berlusconi Los quiso comprar Todo el pueblo Para hacer una Tadormina De la Calabria Claro Claro Con teatro y todo Exactamente Que decían Badolato Paez en bendita Había aparecido No sé En qué En qué En qué Yornal De Inglaterra O Estados Unidos Pero no lo compró No quedó No quedó No se hizo eso No, no No aceptó la comuna La comuna No aceptó Se negó totalmente Bueno, bueno Entonces este Badolato está ahí A la espera De Digamos De grandes inversiones ¿O no? Claro Tiene muchas Cáceres ventas ¿No? Sí Es un 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 Paez Serlo De realmente Veramente La Yoyerlo Yoyerlo Que realmente Derece ser rescatado Y valorado Como tantas cosas De la Calabria Que teníamos ahí Bueno Italia No solamente La Calabria Italia Italia es una belleza Total De la Búsqueda Desde arriba Hasta abajo Totalmente Le agradezco mucho Arquitecto Bresi Y bueno Espero que tenga Que vayan adelante Los proyectos Que tienen cartera Muy bien Muchas gracias Por la entrevista Y bueno Dizarle mucha suerte A su labor Que hacen Por la colectividad Italiana Bueno Muchas gracias Saludos a Ana Un abrazo para vos Y tus hijos Gracias Gracias Arturo Igualmente para todos Los tuyos Gracias Bueno Gracias La verdad que dos Entrevistas muy interesantes De perspectivas distintas De mucha lucha Imaginate Conocer al padre A los 10 años O sea Esa imagen Esa imagen De una criatura Que dice Este es tu papá Porque lo había dejado De meses Que eso Es el drama Que a veces No se mensura Adecuadamente Lo que fue La inmigración O sea Realmente Y acá tenemos Un testimonio directo Porque le pasó a él No, no Claro Yo lo conozco Un hombre Muy sencillo Extremadamente Trabajador O sea Como dicen No estaban acostumbrados Que los arquitectos Estuvieran en obra Claro Estuvieran ahí Luchándose Claro En el obrador Le pasaban Al maestro mayor de obra O directamente A algún otro Para que hiciera el trabajo Pero él no Él iba a trabajar ahí Yo lo he visto Realmente es un hombre Muy laborioso Una hermosa familia En fin Un hombre ejemplar Por eso lo hemos Entrevistado Como uno de los tantos Bueno Profesionales Que hay muchísimos En la Argentina Bueno Pero estamos en eso Estamos listos Estamos listos para escuchar A Claudio Farabo La director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Buenas noches A todos los oyentes Nuevamente Para contarles Que estamos haciendo Acá en Italia Una nueva misión Como todos recuerdan Mandamos hace Una semana Tres cenólogos Jóvenes De Mendoza San Juan Y Córdoba Acá en la región De Friuli Venecia Yulia Para un programa De capacitación Y asistencia técnica Sobre el tema De espumatizaciones Y sobre todo Es una parte Muy interesante Innovadora Que es el tema De los plantines Resistentes A la sequía Como también Les contó En el programa pasado Nuestro coordinador Del grupo Mauro Zavadini Bueno La semana Aparte Las actividades Que tendremos El jueves Primero Y el viernes Dos Ha tenido Otra actividad El lunes Y martes Estuvimos En Milán Para reunirnos Con nuestro Partner Italiano Para la organización De la ronda De negocio El sector Oil and gas El programa Pan American Energy Que se va a realizar El 27 Y 28 De septiembre Nos reunimos Con la agencia Promos Italia Que reúne 17 agencias De internacionalización De toda Italia Nos reunimos Con la Aiche La Asociación Italiana De Comercio Exterior De la ConfCommercio Nos reunimos También Con el consulado De Milán Con la cual Siempre trabajamos Muy atentamente El consul Luis Niscóbulos Y también Con unos nuevos Colaboradores De la red empresarial LIDE Con lo cual El día 8 De septiembre Estamos realizando Una presentación Virtual Para las empresas Italianas De su red Y que estuvieron Participando De la feria Gaztech En Milano Que se realiza Del 5 Al 8 De septiembre Y Bueno Es una buena ocasión También Hay que destacar Que en esta feria Estará presente También YPF Mostrando Su capacidad Tecnológica Lo que está haciendo Etcétera Nosotros como cámara En colaboración Con el marco Del proyecto Panamerican Presentaremos En un webinar Con el ministro Facundo López Raggi Y el ministro Monteiro Ministro de Energía Presentaremos Vaca Muerta Las oportunidades Y el proyecto De colaboración Con la ronda Negocio Para 2728 Interesante Destacar Que los partners Italianos Promos Aiche Y Animp Que es la asociación Italiana de instalaciones Han confirmado Que si Las empresas Encontraran Buenos contactos Durante las reuniones De 27 y 28 De septiembre Se vendrán A la Argentina Mediado de noviembre Para Bueno Para poder Tocar con mano Que es Vaca Muerta Poder Encontrarse Cara a cara Con los empresarios Con lo cual Han hablado Por tecnología Telemática Y ver un poco Que es Este fenómeno De Vaca Muerta Que como todos Sus oyentes Saben El mes pasado Ha hecho Récord de producción En la extracción De gas Y petróleo Así que es una semana Muy importante También un detalle Hoy estuvimos reunidos Con la universidad Cafoscari Que es la universidad Más prestigiosa De la ciudad De Venecia Para activar Un programa De pasantías De jóvenes Italianos En Buenos Aires En la cámara Y en las empresas Para 2023 Y bueno Y hoy es el día De abertura De la feria Del cine De la muestra Internacional Del cine Así que Venecia Ebullía De gente Elegante De cameraman Y de TV Etcétera Así que muy interesante Aparte Los turistas Que siempre Ocupan Venecia Estaban muchísimo Sobremente Operador Del sector Del cine Mañana En el marco Del programa De la región Friuli Nos reuniremos Con Las cámaras Empresariales De la región En particular Del sector Obviamente Vitivinícola Y agrícola Visitaremos El centro De innovación Tecnológica De los viveros Cooperativos De Rabuchedo Hicieron la capacidad En colaboración Con la universidad De Udine Y a la noche Con la presencia Del presidente De la región Sanín Haremos un Breve seminario Explicando El proyecto Lo que se ha realizado Y lo que vamos a hacer Para el año 2023 En esto Quiero agradecer También La colaboración De los Amigos Y colegas De la Cámara De Comercio Italiana En Mendoza Que han colaborado A punto Identificando También Un joven Enólogo Y que serán Nuestros partners En el mes De noviembre La primera semana De noviembre Cuando los técnicos Del sector Vitivinícola Y viverístico De la región De Friuli Más Algunas autoridades Sistema camaral Y empresas Participarán De una misión Técnica En Argentina Visitarán Algunas estructuras Y algunas cámaras En Buenos Aires Y después Se transferirán En Mendoza Donde será Actividad De formación técnica A los expertos Y técnicos De la bodega Mendocina También desde San Juan Y después Harán alguna visita Y por supuesto Se encontrarán Con su corre regional De la región De Friuli Veneza Yulia Así que Una semana Cortita Muy intensa Y bueno Y la próxima semana Ya nos reencontraremos En vivo Como todo lo juega Así que Un grandísimo saludo A los oyentes Y muchas gracias Y muchas gracias Por la labor Que hacen siempre A Arturo Y Francisco Buenas noches Nuevamente a los oyentes Siempre noticia De las misiones De septiembre De la Cámara de Comercio Italiana Acá en Italia Es interesante Es interesante Recordar A los oyentes Que la Cámara Está colaborando Con el gobierno De la ciudad De Buenos Aires El Ministerio De Producción Y Desarrollo Económico El ministro José Luis Justi Y el director Primero Y todo su equipo Su secretario Gato De Gastronomía Etcétera En el desarrollo De una experiencia Piloto Innovadora Por lo menos Argentina Que es El armado De redes De pequeñas tiendas Redes asociativas De pequeñas tiendas En este caso Sobre el modelo Italiano Del asociacionismo Cooperativo De tiendas Con que hoy Son grandes marcas Como Como Crai Como Conad Etcétera Bueno Esas son Hoy son Grandes redes Comerciales De pequeñas tiendas Y también De grandes supermercados Que han evolucionado Bueno En este En este Proyecto La idea Es utilizar La experiencia Cooperativa En pequeñas tiendas Maduradas En particular En la región De Piemonte Con su capital Turín En colaboración Con el gobierno Obviamente De la región De la ciudad De Turín Y además Con el apoyo De Cooperativa Piemonte Y por supuesto El sistema Cooperativo Cray Sobre las Pequeñas Tiendas Bueno Esta experiencia Es Se quiere Repetir Acá Como Prove Piloto En la ciudad De Buenos Aires Trabajando Trabajando Con la pequeña Tienda En esta primera Etapa Que están En los mercados Barriales Rionales Para que trabajen En grupo No solo Digamos Para hacer Sinergia A nivel De marketing Sino también Sinergia comercial Eligiendo Eligiendo Sorte De Canasta De Productos Comunes Y acá Hay otra Novedad Productos Obviamente Que son De pequeños Productores De Los sistemas Productivos De la provincia Es argentina Porque La idea Es tratar De que Estas Pequeñas Tiendas Pequeños Productores De la provincia Puedan También Llegar Con sus Provenciones Que son De muy Alta calidad Y muy Interesante Pero que Normalmente No pueden Llegar A la capital Porque No tienen Capacidad Distributiva Etcétera Entonces En ese Digamos Podríamos Llamarlo Un proyecto Federal Con la Lógica De aunar Los pequeños Comerciantes Con los pequeños Productores Nace Este proyecto Con la Transferencia De conocimiento A punto De la Experiencia Cooperativa Italiana El proyecto Ya arrancó Los Colegas Valentina Gorriere Y Pilar Jiménez Ya están Visitando Los Mercados Barriales Con Los Funcionarios De la Dirección De Gastronomía Para Analizar El tejido La estructura Y Después Empezar A trabajar Con La Cátedra De Sistemas Agrólogos De la Facultad De Economía De la UBA Que es Nuestro Primer Partner La Cátedra Está Coordinada Por Ingeniero Agrónomo Gustavo Moseri Con Todo Su Equipo Y Por El Otro Lado Con Otra Profesional Socia De la Cámara Que es De altitud Nivel Internacional Es La Doctora Ana Lanzani Experta En Marketing Estratégico Líder De Empresas Como Barilla Del Verde Etcétera En Marketing Marketing Estratégico A Nivel Internacional Y Que Hoy Por Suerte La Tenemos Viendo En Buenos Aires Argentina Así Que Con Este Equipo Vamos Trabajar Con Un Grupo De 20 Tiendas Que Mano Mano Se Van Sumando Con Ella Vamos A Entender Un Poco Qué Tipo De Estrategia De Marketing De Posicionamiento De Esta Canasta De Nuevo Producto Y Con En Colaboración Con Los Gobiernos Provinciales Vamos A Identificar Los Productores De Los Productos De Mayor Interés En Esta Primera Etapa Se Arrancará Con Producto No Perecedero Por Cuestiones De Logística Y De Comodidad Digamos A Nivel De Comercialización Contamos Con Apoyo Por Supuesto Del Banco Ciudad Y De Todas Las Otras Instituciones Que Trabajan Con El Gobierno De Ciudad Y Creemos Que Puede Ser Un Proyecto Muy Interesante El Proyecto Va Arrancar A Nivel Piloto En Marzo 2023 Y En Este 2022 Se Arman Todas Las Herramientas Que El Grupo Necesita Una Plataforma De E-Market Para Poder Comprar Y Reservar Los Productos De Sus Provedores Una Red De Operadores Logísticos El Sistema De Acompañamiento Financiero Y Por Supuesto El Armado Del Grupo Asociativo Que Es La Parte Más Compleja Porque Vamos A Intervenir Sobre Las Relaciones Humanas Aparte Las Relaciones Comerciales Así Que Creemos Que Sea Un Proyecto Muy Interesante Y El Martes Estuvimos Reunidos También Con Los Colegas Del Comune De Torino Que Estaban En La Ciudad De Milán Para Una Reunión Con Los Colegas Del Comune De Y Se Ha Provo El Pacto De Milano Que Es Un Pacto En Lo Cual Las Grandes Urbes Trabajan Para Optimizar Todo Lo Que Es El Manejo Alimenticio Y La Sustentabilidad Del Tema Alimenticio En Las Grandes Ciudades Todos Sabemos Que Hay Más Grandes Desperdicios Etc Entonces Los Ciudadanos Sobre Todo Las Grandes Urbes Con Por General Con Mayor Poder Adquisitivo Tienen Que Cambiar Su Manera De Coordinar Y De Trabajar Y Una De La Manera Es Tratar De Optimizar También Que Los Pequeños Productores Y Las Tiendas Puedan Tener Una Variedad Más Interesante De Producto Más Competitivo Y Más Interesante Así Que Este Fue Otro Resultado Interesante De Nuestra Misión Y Le Recuerdo Que Al Final En Mes De Octubre Diez Once Y Doce Los Colegas De Buenos Aires Tendrán Una Visita Técnica En Torín Para Ver El Trabajo Del Cray Para Hablar Con Las Instituciones PAR De La Región La Municipalidad El Sistema Cooperativa Para Tratar De Poner Todo En Orden Para Que Arranque La Prueba Piloto En 2023 Así Que Va Ser Un Tema Muy Interesante Y Creo Los oyentes Lo Van Aprovechar No Solo Los En Buenos Aires Y También Los Pequeños Productores Del Interior De País Que Van Poder Hacer Llegar Sus Productos Acá A La Grande Urbe Así Que Esto es Todo Desde Italia Un Saludo Arturo Un Saludo Francisco Bueno Agradecemos Mucho A Claudio Farrabo La Director Ejecutivo De La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Un Pequeño Aviso Si Me Permitís Arturo Este Lunes 5 De Septiembre Tendremos Al Candidato A Diputado Vito De Palma Y El Jueves 8 De Septiembre Al Candidato Al Senado Mario Sebastiani Justamente En Esta Óptica Que Queremos Darle A La Cena De Los Lunes Que Se Desarrolla En El Círculo Italiano De Poder Ver Y Escuchar A Todos Los Candidatos Quien Se Quiere Anotar Puede Mandar Un Mail A Secretaria Arroba Círculo Italiano Punto Com Punto Aro El Teléfono 11 481 11 60 Interno 15 Arturo Estimados oyentes Gracias Por Seguirnos Y Bueno Lo Esperamos El Mimo Día De La Semana Y En Este Mimo Día Gracias La Cámara De Comercio Italiana En Argentina Ha Creado La Categoría De Socio Digital Para Que Desde La Distancia Las Empresas Pymes Y Profesionales Puedan Acceder A Oportunidades Comerciales Cursos Online Y Asesoramiento Gratuito En Comercio Exterior Economía Créditos Y Legales Comuníquese Al 011 481 65 900 011 481 65 900 O Enviando Un Mail A CC Bayres Arroba CC Bayres .com .ar Asociese Los Esperamos Enel Generación Costanera Generamos Energía Para Construir Juntos Un Futuro Mejor Conoce Más Enel .com .ar ¿Sabías Que Cada Donación De Sangre Puede Salvar Cuatro Vidas En Los Hospitales De La Ciudad Y En Las Campañas De Donación Se Brindan Turnos Para Donar De Forma Sencilla Rápida Y Segura Conoce Más En BuenosAires .gov .ar Barra Dona Sangre Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos Y Sus Negocios Nos Reencontraremos En Siete Días A La Misma Hora Para Informarnos Sobre Proyectos Y Negocios De Empresas Italo Argentinas Promueve La Cámara De Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curátola